de un proceso de erosión, de pauperación moral y política de las instituciones, donde Sánchez ha convertido las instituciones en instrumentos al servicio de su mantenimiento en el poder. Él forjó una alianza antinatural inicialmente con determinadas formaciones políticas y todo es posible con el objetivo de mantenerse en el poder, ese es el verdadero objetivo. Por lo tanto, el interés general ha cedido al interés particular de una persona cuyo único objetivo vital hoy por hoy es intentar estar un año más en el poder a costa de todo y de todos. A partir de ahí, esto es una ópera bufa, esto es una historia realmente patética. Lo vamos a explicar porque yo creo que ha llegado ya a la máxima representación de la infamia, de la ignominia, de la indignidad política y moral. De pronto se descubre que determinadas personas han sido vigiladas por el CNI. Por cierto, no pasa nada porque el CNI vigile a determinadas personas que eventualmente son enemigos del Estado de Derecho y del sistema constitucional. Si son sospechosos de que van a cometer alguna acción contra la legalidad del Estado, tal como se ha demostrado, puesto que algunos de ellos están condenados por sedición y otros fugados de la justicia, parece razonable espiarles. Por cierto, no es que existan indicios, es que ellos mismos declaran solemnemente en el Parlamento catalán y en todo tipo de situaciones que lo volverán a hacer. Por consiguiente, es normal que haya algún sistema de vigilancia que detecte preventivamente que se produce alguna situación que contraría o quebranta el orden constitucional. Eso para empezar. En segundo lugar, de pronto se descubre que se han producido este tipo de escuchas. Se descubre que se han producido este tipo de escuchas por una vía absolutamente extraña, a través de un informe extraño, de origen realmente curioso, porque está muy vinculado también al nacionalismo catalán, todo lo que se descubre. Y a partir de ahí se produce ya, ya no la economía circular, la ignominia circular, que es lo siguiente. Primero, la teoría...